Tras meses de espera, se espera el arranque de los dos proyectos de asfaltado que están pendientes del paquete MOBI para Pérez Celedón. Se trata de los sectores Estadio Municipal, Barrio Santa Cecilia, San Ciro el General y San Francisco de Asís Baydambú Pista de las Lagunas en Daniel Flores. Ya realizaron la visita pre-construcción de los proyectos a realizar con los fondos del programa. Se contó con la presencia de los representantes de la empresa adjudicada con ANSA S.A., personeros de la IA, GIS, la unidad ejecutora del MOP, la empresa de verificación y el equipo técnico a cargo de la municipalidad. Dichosamente ahí está adjudicado, recordemos es un proyecto cercano a los 3 millones de dólares, poco más de mil millones para lo que es el sector de San Francisco de Asís, que son aproximadamente 3 kilómetros. Y recordemos que en Barrio Santa Cecilia abarca desde el Estadio Municipal hasta la salida Ruta 2, toda la ruta urbana que conocemos en reconstrucción completa y sus obras complementarias en GIS, ¿verdad? Dígase a Ceras y lo que corresponde ahí, pues proyectos muy esperados desde el 13 de enero anterior, ¿verdad? Y vean esto, yo creo que todas las visitas prácticamente mensuales que hicimos al programa MOP-BIT, ¿verdad? Para que hasta que pues por dicha y después de todos los procesos de apelación y todas las cosas, pues se diera ya pues esta primera etapa. Ya se afinan los detalles previos a la orden de inicio que probablemente será para el mes de marzo. Y ya luego las fases que conocemos en este tipo de proyectos, ¿verdad? Que es ya convocar a toda la comunidad del sector de San Francisco de Asís, toda la comunidad del sector de Barrio Santa Cecilia, para efectos de dar detalles ya puntuales con respecto a lo que es el inicio de este proyecto. Así que, y con esto, pues estamos cerrando ya todo lo que es este crédito, que es una de las características de nuestro país, ¿verdad? La parte ineficiente de la ejecución de los créditos. Recordemos que este proyecto, este programa MOP-BIT era datado del 2008, compañeros. Yo creo que don Rafa se lo sabe bastante, ¿verdad? MOP-BIT, MOP-BIT. Yo creo que todos hemos tenido pesadillas, ¿verdad? Con este programa de MOP-BIT, que dichosamente en el caso nuestro de Pérez Celedón, pues lo estamos concluyendo. Y eso que nos hemos pellizcado y hemos insistido muchísimo, ¿verdad? Pero todavía hay una muchaquita bastante grande de otros cantones que ahí pues están esperando por sus proyectos. Y obedece mucho pues también a la gestión propia de cada gobierno local. Este martes, precisamente 27 de febrero, habrá reuniones importantes sobre el proyecto con la comunidad. A las 4 de la tarde estarán en el Salón Comunal de Santa Cecilia y a las 6 de la tarde en la Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Vida.